Hey, like, no, 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 trago, yo no me quiero ir de acá, que no me vengan a buscar Si ustedes saben que pasa cuando yo me tomo un chorro, pa' que me invitan, pa' que me invitan Si ustedes saben que pasa cuando yo me tomo un chorro, pa' que me invitan, pa' que me invitan Un par de botellas trago, esa mesa está repleta, oh, yo me la acabo, pa' que me invitan Yo me farreo a toda esta mamacita y esta rumbeta es buena, lo pico y la cocina suena Dale un trago y menea su cadera, que el DJ no me pare la plena, yo me quiero emborrachar Yo no me quiero ir de acá, que no me vengan a buscar, que si esto se llega a acabar Si ustedes saben que pasa cuando yo me tomo un chorro, pa' que me invitan, pa' que me invitan Si ustedes saben que pasa cuando yo me tomo un chorro, pa' que me invitan, pa' que me invitan El negrito Samuel, oíte, que si marmolejo, de nuevo armamento, vibra, nació el que tenía que nacer El emperador Así que toma, toma, que tú quieres vacilar, toma, toma, que yo quiero enloquecer, toma, toma Ay, que esta noche va a parar, mueve tu cuerpo, mueve lo jugué Toma, toma, que tú quieres vacilar, toma, toma, que yo quiero enloquecer, toma, toma Ay, que esta noche va a parar, mueve tu cuerpo, mueve lo jugué Es que bailemos pegadito en la disco, yo quiero esta noche mami tomar hasta perder el equilibrio Alucinando, yo estoy tocando, si no te cuidas ya te estoy transportando Tra, 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 transportando Toma, toma, que tú quieres vacilar, toma, toma, que yo quiero enloquecer Toma, toma, ay, que esta noche va a parar, mueve tu cuerpo, muevelo mujer Toma, toma, que tú quieres vacilar, toma, toma, que yo quiero enloquecer Toma, toma, ay, que esta noche va a parar, mueve tu cuerpo, muevelo mujer Si ustedes saben qué pasa cuando yo me tomo un chorro Pa' que me invitan, pa' que me invitan Si ustedes saben qué pasa cuando yo me tomo un chorro Pa' que me invitan, pa' que me invitan Creía que habíamos muerto, pero estamos firmes Que yo quiero enloquecer El Imperador Que esta noche va a parar Road Dust Emil El nuevo armamento J&N el Big Cartagena en la casa Boy Boy te produce Esto en Colombia El cuerpo mueve con lo que es